Nada más de ti, si hay una falla de los servicios de Telmex y Whatsapp en todo México. En el caso de Telmex, las fallas son de las principales ciudades del centro del país, aunque también se iluminan ciertas zonas importantes, las principales ciudades de todo México. Pero los mayores reportes de acuerdo a Down Detectors en la Ciudad de México, en Guadalajara y prácticamente en la zona del Bajío, del centro del país. Vamos a ver cómo está el tema de Whatsapp, que también es Training Topic en redes. La falla comenzó a las 12, al mediodía, y aunque ya va disminuyendo, todavía se sigue presentando las fallas. Es una falla global. Aquí dicen, aquí también es prácticamente en el centro, en el centro del país también, y en el sureste, en el norte casi no se registran las fallas, que interesante. Y pues bueno, vamos a esperar a que se restablezcan los servicios, vamos a ver qué sí está funcionando. Pues una falla generalizada, no funciona ni Facebook, ni Telcel, ni Instagram, BBVA, Telegram también tiene algunos problemas, y los que están más o menos funcionando es Zoom, Total Play, Easy. Qué interesante esta falla, es todo el grupo Meta. Vamos a ver Facebook, dónde está haciendo las fallas. Y para no ser tan largo este video, pues prácticamente en la misma zona. Bueno, qué interesante, hay que preguntarse si no se trata de que derivado de las fallas en Telmex, en las mismas zonas, se están presentando estas fallas en el servicio, aunque los servicios del grupo Meta como Facebook, Instagram y WhatsApp, tal vez se trate de una falla global. Entonces vamos a seguir informando, según se vayan actualizando los acontecimientos, y en cuanto se restablezca el servicio, pues vamos a avisarles. Muchas gracias.